Hola amigos, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué alegría! Gracias, muchísimas gracias. Miren, estoy toda chinita de todo lo que he escuchado. ¡Qué misión, qué labor tan hermosa hacemos juntos! Estoy muy apasionada de todo lo que nos ha encomendado la vida, el universo, a través de esta experiencia maravillosa. A mí se me figura un cuento de hadas, ahorita que escucho que dice esa niña de 14 años, que fue hace muy poquitito, indudablemente. Soñadora, emocionada, apasionada, todos ustedes saben que me fui con el permiso de mi mamá, que mi mamá estaba sola, con seis hijos, con la ilusión de poderlo sacar adelante, siempre en escuelas federales, porque de alguna manera era el reto de la misma ciudad, del mismo lugar, que es un lugar maravilloso que tanto amo, pero las oportunidades son muy escasas en ese lugar. Y aún así, yo todavía no entiendo cómo una niña era tan soñadora, tan exageradamente soñadora, si no había fuentes de inspiración, no había tele, no había revistas, pero siempre soñaba. Y yo recuerdo que les decía a mis hermanos, vamos a ser millonarios. Cuando me fui a estudiar, que tenía 14 años, tenía que vender libros, porque nos daban una beca muy pequeña, que no nos daban ni el 50% de lo que se requería. Y tenía que complementar, porque mi mamá con sus otros cinco hijos en Ruiz, pues no podía estar a tienta de su hija, entonces yo tenía que ver si el champú, si la crema no estaba cheló, ¿verdad? Entonces tenía que buscar cómo poder comprar esos instrumentos de limpieza, lo más básico. Y la señora que nos daba de comer, que por cierto me tía, me decía, sí, mira, aprende a hacer de comer. Y yo le decía, ay no, pero ¿para qué voy a aprender si yo voy a ser rica? Y voy a atender quién le haga de comer y quién le haga el aseo en mi casa. Me dice, pues cuidado, eh, porque luego al hombre se le conquista por el estómago, entonces no hay como que tú le hagas de comer. No, 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 le digo, estaré, tendré más tiempo para poder atender a mi esposo. Así es que en esa forma tan fantasiosa de que Dios la vida me dio, es que estuve en ese mundo de soñar, siempre soñar. Y me puso los medios, me puso el libro de Juan Salvador Gaviota, me puso el de la búsqueda, que de ahí tomé la frase que decía, quiero ser único, libre y diferente. Así tenemos que ser los seres humanos, únicos, libres y diferentes. En esa emoción de estar leyendo y de querer ser esa gaviota que fuera siempre apuntando a la altura, a la grandeza y ayudar a los demás, es que siempre ha estado ahí mi emoción, mi tiempo, mi espacio. Y yo eso les quiero compartir hoy, que en este compromiso que bien nos hablan Carlos y Fanny, que son muy determinantes para poder lograr el éxito, sí, es importante soñar. Y en ese sueño conlleva una gran responsabilidad, el que tomes riendas de tu vida. Ahora, dentro de tus sueños debe de estar el renacer en ti mismo, en hacer una ingeniería de ti mismo, en buscar ese crecimiento. Crecer significa aumentar el valor. El que tú crezcas, naces como individuo y vas formándote, porque no se nace en blanco. Traemos archivos del abuelo, del papá, del bisabuelo, del tatarabuelo. ¿Quién te dice qué valores tuvieron todos esos? Entonces tú debes de hacer consciente qué quieres para tu vida. Aprender a soñar y soñar en grande. Y muchas veces pensamos que soñar, es decir, quiero tener una residencia, quiero tener una camioneta, quiero conocer todo el mundo. También quiero ser amoroso. También quiero ser sano. También quiero ser el medio para alegrar a los demás. También quiero ser la persona que haga feliz a mi novia, a mi novio, a mi esposo, a mi esposa. Tratar con ternura a mi madre, a mi padre, que a veces en la confianza abusamos de las reacciones y no les hablamos con caridad y con pasión a la gente que tanto amamos. También esos sueños deben de estar incluidos en tu vida. Principalmente esos sueños. Entonces dentro de ese crecimiento debemos de acercarnos a medios digitales o libros que nos permitan conocernos, que permitan saber quiénes somos para podernos renacer en nosotros mismos. Y no ser reactivo, grosero, preocupón, etiquetador, como lo era mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Nada de eso. Construir mi propio camino. Les invito a hacer una lista de qué es lo que quieren hacer de ustedes. Personas en amor, personas de paz, personas en serenidad, o lo contrario, personas enojonas, preocuponas, ofensivas, y todo eso nos enferma. Nadie creemos esa palabra en nuestra vida. No es sinónimo de enfermedad el ir creciendo. Si nosotros nos cuidamos y nos protegemos, nosotros podemos que seguir creciendo y ser sanos. Yo ayer veía que decían, las personas de la tercera edad, de más de 60 años, yo dije, yo no me siento de la tercera edad, tengo 58 años y medio. No, 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 dije, esas son teorías. Yo he decidido ser una persona alegre, entusiasta, amorosa, ser reactiva. Eso quiere invitarlos a ustedes. Y eso se llama madurez. Significa saber elegir, decidir, elegir qué quieres para tu vida, cómo vas a vivir y a experimentar esta aventura maravillosa llamada vida. Y tenemos cuatro pilares en los que los invito a poner ojo. Uno, su físico. Sin etiquetar, sin enjuiciar, solo los invito a reflexionar, porque quien tenemos algún desorden en cuestión de nuestro equilibrio físico, a veces no nos enseñaron. Y además quiero decirles que lo peor de que no nos enseñaron a cuidarnos es que el deseo tiene más dominio que la razón. Es más fuerte el placer que la razón. Entonces nosotros en ese conocimiento tenemos que decir, bueno, yo voy a educar mi voluntad para sí o sí rechazar el chocolate, las galletas, el pastel, todo lo que contenga azúcar, todo lo que me haga que reserva demasiada energía, porque eso es el desequilibrio, es una reserva de energía. El cuerpo ahí la mantiene. Nosotros necesitamos energía para que se muevan nuestros órganos, que funcionen nuestro corazón, que funcionen nuestros pulmones. Pero a veces no necesitamos tanta y traemos una buena reserva. Y eso nos quita la salud. Puedo decir, alguien alguna vez me dijo, no, 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 yo ahorita como ahorita que puedo, porque veo al pobre de mi tío que tiene diabetes y no puede comer nada el pobre. Pues va a llegar a ser esa misma historia. Si no te estás cuidando ahorita, acuérdense que el futuro se construye en el presente. Entonces, punto, al final, pero uno, poner ojo en tu físico. Poner ojo en tu mente. Trabajar estos cuatro pilares en tu mente. Lo primero, para que logres tus sueños, como todo ser humano, para que logres la plenitud, para que logres ser feliz, es tomar control de tu mente. Que tu mente no te domine. Que tú seas el actor de tu vida y que tengas unos coactores, que es el cerebro y las emociones. Que no sean ellas las que te controlen, porque llega el momento en que tú te haces chiquitito y estás viviendo en todas las emociones, en el enojo, la preocupación, no duermes, estás ansioso, tienes depresión, te estás controlado, estás siendo un títere, no un actor de tu propia vida. Entonces, eso es lo que queremos en Cherronabel. Que ustedes sean plenos, que sean felices, que vivan en armonía, que vivan en paz, que eso es sinónimo de salud. Y por eso es que fortalecemos el cuerpo con suplementos, porque el cuerpo estando sano, solo se defiende de cualquier virus, bacteria u hongo que se nos pueda atravesar, que estamos ahí siempre inherentes con ellos. Y el siguiente pilar son las emociones. Que se reconozcan, que busquen fortalecer su inteligencia emocional y se reconozcan qué son. Son pacientes o son neuroticones, que aquí no hay, pero allá afuera hay muchos. ¿Sí? Somos reactivos por herencia. Aquí estamos. Es que me haces enojar. Es que me hizo. Es que me provoca. Es que si ya me conoce, ¿para qué lo hace? Pues, pobre, imagínate, ¿cómo que ya me conoce? Que padre que te conozca, que eres amoroso, compasivo, que eres empático, que le puedes dar felicidad, paz, amor y serenidad. ¿No es más padre eso? ¿Para qué hacer un circo de gritos, de aventar trastes, de quebrar la tele, de patear, de odiarnos, de separarnos, cuando podemos fluir y no estar aquí, sino estar aquí y entonces tener caridad, tener compasión y tener empatía con las personas y hablarles solo en amor? Oye, es que llegaste súper tarde. Diario, hoy es mi cumpleaños. Diario se te olvida. Todo, tantos años. No sé ni por qué me casé contigo. Si desde que éramos novios, nunca me diste una rosa. Y sigues igual. Estoy harta. No, no, no. Subamos acá. Sí. Sí, ya sabemos que se le olvida mi gordito hermoso. Hoy es mi cumpleaños. Prepárate. De diferencia, ¿verdad? No, ya le amargamos el día al hombre y no lo amargamos nosotros. Y entonces poner todo de nuestra parte en las emociones. Por eso debemos decir, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿quiero estar neurótico, en pleito, reclamando? O quiero estar en amor. Te haga lo que te haga. Elige estar bien. Ahí podemos, cuando hay unas circunstancias difíciles, es un huracán en tu vida. Y tú en ese momento tienes que decir, respira y dices, elijo estar bien. No quiero estar en un mundo de batalla por mi propio bien. Y bueno, el cuarto pilar, la parte espiritual. Sabemos que somos energía, que estamos conectados con el universo y que si nosotros vibramos en un nivel de energía elevado, entusiasta, apasionado, alegre, cooperativo, servicial, todo lo que genera alegría en el corazón y que trastoca el corazón, en ese contexto, nos van a llegar cosas maravillosas a nuestra vida. Y es cuando dicen, no, es que a este todo le pasa, lo asaltaron, su hijo le pasó esto, a ella le pasó esto, a él le pasó lo otro, porque están en un mundo de energía negativo y todo les pasa. Y luego de repente dices, uy, este tiene muy buena suerte, todo le sale bien. Yo creo que tiene un pacto por ahí porque todo le sale bien. Obsérvenlo, y es una persona en buena vibración, con alegría, con esperanza, servidor, alegre, entusiasta y apasionado. Nadie en baja vibración genera grandes cosas. Así es que vamos a hacer ese pacto entre todos de hacer de manera consciente que nuestra vida sea de un nivel de vibración elevado, ¿sí? Y saber que hay algo que nos conecta y que nos protege y que cada quien en lo que quiera y que eso nos va a dar paz y tranquilidad y que nosotros vamos a poner lo propio. Vamos a luchar por ser hoy mejor que ayer y que en algún dado momento va a haber personas con más dones y más talentos que nosotros o algunos con menos. Eso hay que felicitarlo, hay que aplaudirlo, hay que ayudar. Aquí el detalle es que te veas a ti mismo y que desarrolles tus habilidades al máximo y que apoyes a las personas porque de repente tenemos esta palabra, ahí hay unas cuatro pilares que son las desgracias de la humanidad, les voy a decir dos. Uno es el permisivismo. Ah, es su vida. Cada quien que haga lo que quiera con su vida. No, somos una comunidad y somos hermanos, somos humanos que debemos de vivir en la hermandad que significa que debemos de ayudarnos unos a otros. No, si se quiere estar echando perrecho, destruyendo su vida. No, hay que ayudarnos, siempre nos hace falta. En la parte emocional, los seres humanos no hemos sido enseñados a vivir, no hemos aprendido a vivir y de alguna manera vive un loco en cada uno de nosotros, algunos más que otros. Depende de las experiencias que nos ha tocado vivir porque muchos en sus familias viven experiencias que si fuera una película no lo creerías. Hay desgracias tremendas por tantas debilidades del ser humano y nos hieren y nos lastiman y traemos el corazón herido y a veces dañamos a las personas con las que estamos cerca. Claro, un cristal quebrado es muy seguro que te pueda lastimar. Por eso hay que estar cerca, dar luz y con amor todo se puede sanar y todo se puede construir. Entonces, amigos, les invito ya como algo de mi corazón que quiero que simplemente en ustedes mi familia de sangre azul yo no quiero apantallarlos diciendo, miren, aquí está esta persona que gana 50 mil dólares, miren, aquí está esta otra que gana 20 mil, no es así. No es así lo que nosotros queremos para ustedes. Queremos decirles que la verdadera abundancia y la plenitud llega a sus vidas una vez que ustedes buscan equilibrar su sed. Ese crecimiento al que los invitamos sumado con el compromiso, el que ustedes sepan que la verdadera felicidad y la máxima abundancia está dentro de cada uno de nosotros. Y en ese crecer y en ese equilibrar nuestra vida pareciera mágico pero nos va a llegar todo. Y en Cheronabel tienen ustedes un mundo de abundancia para hacerse millonarios en el bolsillo. Nada más los invito a que se sumen con nosotros a hacerse millonarios en su mente y en su corazón. A determinar sí o sólo sí elegir vivir bien. Sí, sólo sí elegir construir y hacer de ustedes su mejor éxito. Hacer de ustedes su mejor obra. Estos tres elementos, estas tres acciones les invito a que ustedes las puedan vivir. Una en tener mucho foco en sus talentos. Que vean ustedes, se conozcan cuáles son sus talentos y trabajen en ellos y se crezcan. ¿Qué creen? Que a veces las personas trabajan en sus debilidades. Van a tardar mucho para crecerlas. Mejor trabajen en la estrella que ya traen. Y con eso que sean ustedes más para que den más. Y por otro subir su nivel de conciencia. Esto es dirigir su vida tu conciencia es tuyo. Y a veces te controla tu subconsciente, tu mente subconsciente, tus archivos pasados. No, conscientemente tú elige crecer. ¿Cómo vas a hacer tu vida? ¿Cómo la vas a construir? Quiero ser sano, amoroso, alegre, entusiasmado, apasionado. Quiero vivir el mundo con alegría, con pasión, aunque todos los demás estén en batalla. Yo quiero estar feliz porque merezco estar feliz siempre. Y si se puede, intenten y verán que lo pueden lograr. ¡Bravo! y lo más importante amigos, que trabajen en su capacidad para realizar sus sueños. Los sueños de ustedes van a impulsar y se van a duplicar en miles de corazones y que trabajen para generar bienestar, para que ustedes mismos sean ese ejemplo de vida. El otro pilar que les decía que ha destruido aparte del permisivismo es la creencia de que el valor depende de cómo te beneficia a ti. ¿Sí? O sea, todo es relativo. Aquí el valor es relativo. O sea, si a mí me hace bien, no sé, a alguien le pagaron por matar a alguien, para él es valioso porque está ganando dinero. ¿Sí? Y es relativo. Para mí no es ni para nada permisible o valioso el que alguien tenga que matar a alguien o destruirlo. Y a veces nos matan, con las medicinas nos matan muchas veces. ¿Por qué? Porque nos están, son paliativos muchas de las veces a veces nos dan para quitar algún síntoma pero nos están dañando otro y en eso no les incumbe. Los médicos son nuestros ángeles, dijo el padre de la medicina Hipócrates. Ustedes son los que acompañan a los seres humanos y el que cura realmente es el cuerpo. Maravilloso, te hacen un trasplante de corazón, todo lo hace con su gran enseñanza el médico. Queda muy bien, termina y te dice de nuestra parte ya quedó. Ahora vamos a ver que el cuerpo desinflate, busque los nuevos conductos, evite que se infecte, en realidad el cuerpo es el que va a determinar tu sanación. Así es que es lo más sagrado que tenemos, por lo tanto tenemos que cuidarlo al máximo. Amigos, mil mil gracias por esta confianza que han expresado y han externado con esta su familia de sangre azul. Vamos por todo Estados Unidos juntos porque hay personas que nos necesitan. este mundo hoy en día está inflamado, está angustiado, está preocupado. Vamos nosotros a compartir una vida en plenitud, en abundancia, en salud, en bienestar y por lo tanto una vida millonaria. Vamos por eso. Muchas gracias, muchas felicidades y felicidades para todos los ganadores de autos. Si se puede, vamos amigos, nos necesita el mundo, la salud mental hoy en día es un fuerte reto, bajemos las cifras nosotros y ayudemos a bajarlas en el mundo, si lo podemos hacer. Muchas gracias. Gracias.